hola hola mi nombre es Yadira hoy prepararemos este delicioso guisado de chuletas de cerdo que estoy segura te va a encantar quédate conmigo comencemos y para este guisado ocuparemos frijol blanco yo tengo aquí una bolsa de 450 gramos lo primero que haremos es revisarlo a que no tenga ninguna piedrita enseguida lo vamos a lavar muy bien y enseguida lo llevaremos a hervir yo los pondré a hervir en mi instant pad y aquí estarán listos en 45 minutos estaremos agregando 7 tazas de agua que es un poquito más de litro y medio agregamos una cucharada de sal y llevamos a hervir ocuparemos media cucharadita de comino entero seis pimientas gordas tres clavitos de olor tres ajos grandes dos jitomates cuatro chiles guajillos que ya tenemos limpios y desvenados dos chiles anchos cinco chiles morita y tres chiles de árbol vámonos a la estufa por este lado ponemos los chiles morita también vamos a poner los chiles anchos los chiles guajillos y los jitomates también agregaremos los chiles de árbol los chiles de árbol y los chiles guajillos son mucho más rápidos de su azar vamos a tener cuidado para que no se nos vayan a quemar estaremos volteando constantemente hasta que estén listos y cuando los chiles guajillos y chiles de árbol ya están de este color es el momento de retirarlos por último agregamos los cominos las pimientas y los clavitos de olor y los dejaremos aproximadamente por un minuto a fuego bajo para que no se nos vayan a quemar y enseguida retiramos por este lado vamos a llevar a hidratar los chiles los dejaremos aproximadamente de tres a cuatro minutos o hasta que estén suavecitos y cuando los chiles están suavecitos retiramos y dejamos enfriar ya con los chiles fríos llevamos a la licuadora agregamos también los jitomates los ajos los condimentos que tenemos reservados agregamos dos tazas de agua y llevamos a licuar y cuando la salsa está lista colamos y reservamos ocuparemos también chuletas de cerdo ahumadas yo tengo aquí siete piezas y son aproximadamente 800 gramos las podemos cocinar así como están enteras o las podemos partir a la mitad en lo personal a mí me gusta partirlas por mitad se me hace mucho más práctico y fácil a la hora de freír y para este guisado también ocuparemos cebollitas cambray yo tengo aquí nueve piezas ya con las chuletas listas vámonos a la estufa en una cazuela agregaremos una cucharada grande de manteca y una vez la manteca caliente agregamos las chuletas estaremos cocinando por aproximadamente tres minutos de cada lado a fuego medio bajo así iremos cocinando las chuletas y reservando las chuletas aún no están bien cocidas al final las terminaremos de cocinar en la salsa y cuando terminamos de cocinar las chuletas en seguida agregamos las cebollitas de igual manera las vamos a estar sufriendo por tres a cuatro minutos y reservamos y en esta misma cazuela agregamos un poquito más de manteca y enseguida agregamos la salsa revolvemos muy bien y esperamos a que la salsa rompa en hervor y una vez la salsa empieza a hervir agregamos las chuletas y dejamos sazonar por aproximadamente ocho minutos a fuego bajo y por este lado los frijoles ya están listos quedaron bien suavecitos y están perfectamente de sal reservamos han pasado ocho minutos después de que agregamos las chuletas en la salsa y ya están perfectamente sazonadas es el momento de agregar el frijol revolvemos muy bien agregamos las cebollitas y rectificamos la sal recuerden que la sal es al gusto yo agregaré un poquito más de sal y dejamos hervir por aproximadamente diez minutos más y este guisado estará listo un poquito más y este guisado estará listo y diez minutos después estas chuletas con frijoles blancos han quedado súper deliciosas miren nada más qué delicia es un platillo rápido de preparar sencillo y muy delicioso ha llegado el momento de pasar a disfrutar estas deliciosas chuletas déjame saber en los comentarios si te gustó el vídeo y como siempre si te gustó no se te olvide compartir en redes sociales dejarme tus comentarios dejarme tu like ya que eso me ayuda muchísimo para que youtube recomiende mis vídeos muchas gracias buen provecho cuídense mucho y yo los espero el próximo viernes adiós